Hola, mi nombre es Esteban, soy técnico en prevención de riesgo. El siguiente video explica la correcta manipulación y utilización de diferentes elementos de protección que fueron entregados a un grupo de adulto mayor de nuestra comuna, para así evitar la probabilidad de contagio. Antes de comenzar, debemos considerar un completo lavado de manos y tener en consideración que la utilización de estos elementos debe ser en un ambiente libre de contaminación. Abrimos llave, mojamos nuestras manos e inmediatamente agregamos jabón líquido. Conseguimos espuma y frotamos. Primero, ponemos sobre una mano entrelazando los dedos y frotamos, viceversa. Luego, abrazamos el pulgar de una mano contra la otra y frotamos en forma de círculo. Inmediatamente, frotamos con punta de los dedos, yemas y uñas en palma de la otra. Luego, empuñamos por el centro de los dedos de una mano sobre la otra y frotamos, como se muestra en el video. Luego, sobre las palmas, entrelazamos los dedos y enjuagamos. Inmediatamente, secamos con toalla o papel higiénico y con este mismo, cerramos la llave. Antes de ponernos el overol y los demás elementos, desinfectamos nuestras manos. Esto en un ambiente lo más limpio posible. Identificamos posición del overol, comenzando la postura por los pies, cubriendo la totalidad del tobillo. Luego, los brazos, ajustando muñecas. Antes de cerrar el overol, es el momento de ponerse los demás elementos, como la mascarilla. Manipulándola de los elásticos, cubriendo sobre la nariz y bajo el mentón, amoldando en parte superior de la nariz. El protector facial, si bien no reemplaza la mascarilla, pero sí complementa la protección. Los guantes, siendo elasticado, entrega un mayor cierre hermético en muñecas. ¡H goo, gracias! Luego cubrimos cabeza con el gorro del overol, cerramos e inmediatamente sacamos el sello de pegado y ajustamos.